Bien dicho nuestro Cribber, porque es de veracruzanos para veracruzanos. Mira, esto nace hace aproximadamente tres años, a donde el señor gobernador, el doctor Javier Duarte y su esposa, Caribe Macías, tuvieron a bien invitarnos para que cabezáramos, mi esposa Melita y su servidor, esta institución, institución que la verdad no teníamos conocimiento de cómo se manejaba, sí sabíamos que existía, sí sabemos de la necesidad tan grande que los niños tienen para que se les atienda. Y para nosotros fue una grata sorpresa, debo de reconocer que si no tener mucha idea, pero sí con las ganas de trabajar por el bien de Veracruz y por el bien de la niñez, nos dimos a la tarea de conocer y de atender a los niños. Yo debo destacar, porque sería un error no hacerlo de mi parte, el trabajo que ha hecho mi esposa Melita con el grupo de damas voluntarias, que son realmente las que le han puesto ese toque de sabor, de calor, de cariño a las mamás. Porque las mamás son realmente quien lleva a los niños, quien sufre y quien se dedica a atender a los pasajeros adelante. Yo le dedico menos tiempo del que ella le dedica y desde luego que lo que se está haciendo, sin duda el tiempo que le dedico Dios me lo va a compensar en los negocios concretos. El día de mañana es el festejo grande importante para los niños, el Kriber celebra en el día 17 de noviembre sus 10 años, pero mañana es el día clave, porque pues tampoco se puede coincidir todo con el primer día. Y la autora, la de la idea y la de las relaciones y logro es mi esposa Melita y desde luego que yo prefiero que ella dé la noticia. Me iluminan por el amor mismo a mis niños, para mí mis niños son muy queridos, sí, porque es un lugar donde se vive el verdadero sufrimiento y nosotros lo hacemos, que se convierta en una alegría. La verdad es que gracias a un amigo que tengo desde que soy chica, cuatro años, y que me dijo un día hace unos meses, me dijo, soy amigo de Chabelo. ¿Qué quieres con Chabelo? Le digo, que quiero que vaya al Kriber. ¡Ay, esto sí es grito! Y le digo, sí, Román Garzón Loyo, mi amigo, doctor Román Garzón Loyo y su esposa Mónica Rodríguez de Garzón. Entonces me dijeron, sí, claro, por supuesto, ¿cuándo lo quieres? Le digo, pues yo me encantaría para el aniversario, pero tenemos que adaptarnos a la fecha que él pueda. Yo, el día que él quiera y pueda, es súper bienvenido, pero que justo me encantaría en el mes de noviembre, porque yo quiero a mis niños, el gran festejo es para ellos, porque el Kriber es para la niñez, el Kriber es para la niñez con discapacidad, además. Yo me siento realmente muy emocionada, porque nunca pensé en que esto se pudiera lograr. Y creo que ya es casi un hecho, porque ya está por llegar, y mañana es el día. Pero Chabelo, pues, cuando le dijeron de lo que se trataba, le dijo a mi amigo, me habló, entonces ya me pusieron en contacto con su esposa, con su hermana Rosita. Somos amigas íntimas, casi te puedo decir, pero telefónicas. Ya nos vamos a conocer, viene Teresita, su esposa, con él. Y ella está enseguida, ¿qué quieres? ¿Qué te llevo? O sea, unas cosas que yo decía, Dios mío, es que no cabe duda que Dios está en el Kriber, está con los niños, está ayudándonos a seguir esta misión que Dios nos dio a mi esposo y a mí, con todo el gran voluntariado y patronato que preside mi esposo, porque todos nos ayudan, no hay una sola persona que te diga no, ni hay una sola persona, a lo mejor nunca pide y te llega, como es. Si todo mi gran voluntariado, la verdad, porque todas trabajamos, las personas que trabajamos en Kriber, como voluntarias, trabajamos realmente por amor, y por amor a esos niños. A las mamás, ni se diga, porque las consentimos muchísimo, cuando los niños están tomando la terapia y no necesitan estar con ellos, porque muchas veces las mamás necesitan estar en terapia con los niños, pero a su salida, se encuentran con la formación moral, se encuentran con las manualidades, con el tejido, con el deshilado, con el comité de higiene y aso personal, y a las mamás ayer estaban poniéndose uñas postizas, estaban peinándose, porque a ver si les llegaba el peinado para el viernes, el festejo, cosa que ellas no saben. Sí, con mucho gusto, mira, en Kriber hemos logrado en esos tres años un incremento de un 25% en el número de niños atendidos y el número de terapias y consultas que se otorgan. Nosotros pretendemos consolidarnos a través de mejorar la calidad de lo que hoy en día se hace con los niños. Queremos también ayudar y capacitar al personal que labora en la institución, que son cerca de 100 personas. Si bien los que damos la cara y los que salimos con los medios somos mi esposa y su servidor, la verdad es que atrás de nosotros está, desde el director general de la institución, el señor Abel Gutiérrez, como todo el equipo de personas que son los médicos, los terapeutas, el personal de intendencia, de administración, que son fundamentales para que esto se logre. Entonces pretendemos mejorar el nivel de lo que es la capacitación de ellos, pretendemos continuar cambiando el equipo que se requiere, porque la medicina hoy en día en general, la obsolescencia de los equipos viene de un día para otro. Hemos logrado, gracias al apoyo del gobierno del estado en primer lugar y de empresas y de personas, que si en número alguna de ellas cometería el error de que me faltaba alguna, hemos ido logrando cambiar equipo importante para actualizarlo, para que las terapias sean con mayor rapidez, pero sobre todo con mayor calidad. Entonces pretendemos seguir cambiando el equipo. Hoy en día nuestro objetivo es cambiar el equipo de odontología, porque muchos niños que carecen del uso de sus facultades al 100%, se les dificulta mucho el aseo de su boca. Entonces necesitamos mejorar el equipo de odontología y estamos trabajando para que el año 2015 pueda tener un área de odontología en mejores condiciones. Quiero destacar que recientemente la doctora Karine Macías tuvo bien enviarnos un equipo de alta tecnología que es de origen europeo suizo, se llama Locomar, y es la última novedad en cuanto a equipo que ha llegado a la institución, pero seguimos en concreto mejorando en cuanto a capacitación de todo el personal y cambiando los equipos con los que se cuenta. Los niños Kriber son nuestros invitados de honor, entonces es la gran fiesta, porque son para ellos, porque se lo merecen todo, y van, tienen que llegar los que nos estén oyendo con su carnet y con su mamá, porque si no, no cabríamos en Kriber. Yo quisiera que todos fueran, porque es exclusivamente para los niños Kriber. ¿En caso de que mamá tenga dos chiquititos Kriber? porque sí, no lo puede dejar en su casa, obvio, porque, y también puede ir, y también tendrá pastel, regalo, y todo, porque desde todo estamos preparadas, gracias a Dios, nos hemos ido preparando durante el año para que esto no le costara nada al Kriber. Todo ha sido donado por voluntarios. ¡Guau! Quisiera decirte que este niño que va a partir del pastel, se llama Ángel Antonio, viene de San Andrés Tuxla, pero lo va a partir por sus méritos, porque es un niño que aparte de tener retraso mental, no caminaba, le dijeron que jamás iba a caminar. Fue operado aquí, que innovaron con la Cruz Roja, a las ochenta terapias, casi once meses, camina el niño, camina solo perfectamente, y además no habla, empieza a hablar, ya dice mamá, no tiene papá, pero papá cuando vi el problema salió corriendo, pero tiene muchas mamás que lo adoramos. Y valientes. Y valientes, sí. Así es. Y él va a ser el encargado de pastel, el pastel viene de San Andrés Tuxla, porque como atendemos a 118 municipios, pues algún municipio que no fuera Veracruz. Gracias a ti, gracias al dictamen, gracias a la familia Malpica, y desde luego destacar que este evento es de Kriber, y cuando se habla de Kriber es de niños, y cuando se habla de niños se habla de Chabelo, y como dijo mi esposa, el evento es exclusivamente para los niños Kriber, por lo tanto lamentamos que no se pueda abrir al público en general, lleguen con su carnet, lleguen con su hermanito en todo caso, pero es indispensable que haya identificación. El dictamen o la hay, el dictamen o la hay, está armando. ¡Gracias a lashot!